Todo el gobierno, desde el primer minuto, está trabajando en la urgencia, en la zona afectada por la Dana. Pero en paralelo estamos empezando a trabajar todas las líneas que tienen que ver con la recuperación y con la transformación. De manera que uno de los grandes temas, que a la vez es urgente, pero que también tiene que dar pie a una gran transformación y a una recuperación, es cuando las familias pueden y tienen que acceder a la recuperación de un vehículo. Y por tanto, la automoción, el acceso a un vehículo, es una necesidad. Es urgente porque mucha gente, su movilidad para acceder al trabajo, para la vida familiar cotidiana, está vinculada al vehículo. De manera que, conscientes de este gran reto, hemos empezado a trabajar con el sector automovilístico, con ANFAC, los fabricantes y con los distribuidores asociados a Faconauto, el trabajar en alianza para establecer un plan que permita un acceso fácil, asequible desde el punto de vista económico, a nuevos vehículos que las familias tienen que poder acceder de manera rápida y económica. En esta línea de trabajo estamos preparando un plan para poder hacer accesible el acceso a nuevos vehículos. Gracias. 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 Gracias.